Comercial Álvarez Tenemos a su disposición un amplio surtido de artículos al por mayor para su kiosco, bar, multitienda en nuestro cash de 5000 metros cuadrados Estamos especializados en tabaco, cigarrillos, puros, picadura Vendemos un gran surtido de golosinas, chocolates, bombones En perfumería y cosmética ofrecemos siempre las últimas tendencias en perfumes productos para el cabello, cuidado corporal, maquillaje Encontrará todo lo que necesita en productos de limpieza, de hostelería y restauración papelería e higiene personal Nuestra amplia sección de juguetería por impulso ofrece artículos muy rentables para su negocio Disponemos de las primeras marcas de licores, vinos, aguas, refrescos y cervezas y artículos según temporada, navidad, carnaval, playa Con profesionalidad estamos para orientarle en todo lo que necesite Una cómoda gestión de sus compras está garantizada gracias a nuestra ubicación estratégica y parking gratuito Visítenos en el Polígono Industrial Costa Sur en la conexión de Chamberí de las Autopistas Norte y Sur frente al Cementerio Santa Lastenia de Santa Cruz de Tenerife Comercial Álvarez